Hola a todos desde el canal AVE volando. La hija de Barardos y Gubse Ozai, Hanashia, fue vista por primera vez. La famosa pareja fue captada por la cámara divirtiéndose con su hija en el mar. Barardos nunca dejó a su hija en brazos en el mar. Gubse Ozai tomó un vídeo del padre y la hija divirtiéndose. Además, el cuerpo musculoso de Barardos y el peso al nacer de Gubse Ozai llamaron la atención. Los lindos estados de ánimo de Hanashia nos hicieron sonreír a todos. ¿Crees que esta niña se parece a su madre o a su padre? Por favor, menciónelo en los comentarios. Más arreglos de discos. Chau. Gracias.